El lío empieza justo aquí Y empieza aquí porque, bueno, mejor que lo explique él Para bajar se lleva casi un minuto, incluso más en el suelo Ellos no tiran el balón y advertimos que como ellos no lo hacen, nosotros tampoco lo íbamos a hacer Así que como lo habían hablado, cuando Bacali cae, Zidane llama a Sergio Y Sergio, que no, que ellos no tiran la pelota afuera Es entonces cuando entra en escena Modric, que inocente de él para el juego Cuando a Ramos ya le había poseído el delantero que lleva dentro Entonces Sergio se va hacia Modric y le suelta algo así como, no la tires Claro que a todo esto, Sark, que ya se había cruzado en su camino, le sigue y le persigue, e incluso... Lo suficiente para que a Ramos se le junte todo Y termine por explotar Ramos se queja de un cabezazo Pero sin olvidar esa pelota que Modric había tirado fuera Porque ellos, antes, allí, tampoco la habían tirado ¿Modric? ¿Qué pasa con Modric? Que no sabe si ir o venir Mejor ir y hablarlo Pero en esas llega la amarilla y la conversación se desvía Pero Sergio no es de esos de los que dejan los temas pendientes Y vuelve a la carga Pero como dice Nacho Se acabó, ya está Luca Pero de ya está, nada Porque a este lío Aún le quedaba el capítulo final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!